Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión vamos a hacer la revisión. Quiero compartir con ustedes un super regalazo que me acabé de llegar. Y es ni más ni menos que este muchachón. Botleg mexicano viene siendo el Sentinela. Es una figura que está grandota, bien bonita, con un olor a plástico inconfundible. Muy bien articulada, muy bien pintada. Obviamente, pues es un Botleg y está muy, muy padre. Y esta revisión, ¿sabes qué? ¡Te va a gustar! Y bueno muchachos, ya tenemos aquí en nuestras manos a este super, super, super villanazo de los X-Men. Y es ni más ni menos que el Sentinela. Y pues es una versión Botleg, un Botleg mexicano, el cual se ve super, super padre. Es una figura con las tres Bs, buena, bonita y barata. Es una figura que vale mucho la pena. Y pues llegó a mis manos mediante pues un super regalazo de un buen camarada. Franco, muchísimas gracias viejo, la verdad. Es un super detallazo, sinceramente no me lo esperaba. Y mira, qué padre está. Es un regalo de cumpleaños. Cumpleaños, obviamente la paquetería pues se tardó su tiempo. Pero mira, neta, valió la espera, valió la intriga de saber que era ni una figura. Yo nunca me hubiera imaginado esta figura. La verdad yo la veía en internet y dije algún día, algún día. Y mira, ya Dios, me porté bien. Y mira, la puso en mis manos. Esta figura está super padre. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta figura para ver cómo se siente ya en mis manos. Para que sepan que hay detrás de este muchachón. Bueno muchachos, como ustedes ya saben, los Sentinelas son una variedad ficticia de robots cazadores de mutantes que aparecen en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Normalmente se presentan como los antagonistas de X-Men. Los Sentinelas jugaron un papel importante en la serie animada de X-Men de los años 90's y han sido representados en varios videojuegos de X-Men. Además de la versión simulada que hizo una breve aparición en el comienzo de la película del 2006 X-Men The Last Stand visto en la sala de peligro y también se presentan como prominencia de la película 2014 de X-Men en días del futuro pasado y también aparecen al final de la película del 2016 X-Men Apocalipsis. En el simulador de entrenamiento en la escuela de Javier del 2009. Los Sentinelas fueron clasificados por la IGN como el 38º mayor villano de cómics de todos los tiempos. Obviamente no se trata de cualquier cosa. Ya tenemos un antecedente de este muchachón que viene siendo la pieza BAF que está grandísima y ahora tenemos la copia o la pieza bootleg sin licencia artesanal de esa figura BAF. La competencia directa pues en la forma, en la figura ya la tenemos aquí en nuestras manos y ahora vamos a ver cómo se siente en mis manos con respecto a la articulación y los demás detalles. Y les va a gustar. Y bueno muchachos, como les estaba comentando, esta figura está súper padre, súper bonita. Está muy grande, muy grandota. Y pues miren, ya está la figura ya armada. Me vino en una bolsa esta figura, en una caja por paquetería. Y pues miren, es lo que hay. Esta figura con este pintado. Para los perfeccionistas obviamente les van a llegar muchos detalles, pero sinceramente esto es más que nada un trabajo muy padre, muy bonito, muy artesanal. Esta figura pues yo pienso que pesa fácil arriba de un kilo. Un kilo de material. Se siente muy sólido. Casi igual de pesado. A veces se me hace que estás un poquito más pesado que el original. Y miren qué buenos detalles. Vamos a ver primero los detalles de la cabeza. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Donde podemos ver que prácticamente el plástico de toda esta figura es un plástico de color negro. Y ya está pintado con un azul metálico, un plateado, un brush y lo que es un color anaranjado. En la parte de lo que es la cabeza podemos ver estos detalles aquí en esta parte de arriba. Obviamente disculparán que pues está muy grandota para moverla. Y miren nos bajamos aquí en la parte de atrás y esta pieza es de color negro y está pintado de lila. Un lila metálico. Estas partes de color plateado y los cables de aquí de son muchachones. El original tiene estas sombreras que son móviles. En este mono pues son pegadas aquí al cuerpo en color. Pues obviamente es el negro base y con el brillo este plateado y este azul metálico. El cual se ve súper bien. Nos bajamos tantito a lo que es aquí la cintura. Y miren se ve muy bien el trabajo. Los cables, los cuadritos del abdomen. Y pues como detalle nada más en esta figura, por ejemplo si la cintura está volteando bien hacia mí, el abdomen está un poquito dándole a un lado. De hecho normalmente era para que quedara así. Pero por ejemplo si cuadro este con este, obviamente el abdomen queda como un milímetro y medio desfasado. Me imagino que es parte de la arquitectura de la figura que no es 100% simétrica. Es un muy buen detalle del esculto realmente. Como por ejemplo mire si nos bajamos aquí a la cadera. La parte del conector este, miren aquí se mueve también la cintura. Y en esta parte esta piecita está para abajo y esta piecita está un poquito más para arriba. Por lo que pues es un buen detalle. No vas a encontrar una figura 100% simétrica. Y en las piernas pues son piezas sólidas, súper sólidas. Y pues mira es lo que hay. Esta pieza está muy padre, muy bonita y tiene estas mangueras. Aquí vamos a ver esta pieza, la cual está súper padre. Me imagino que es de un plástico negro con un brush, con luces de este color plata o aluminio metálico. El cual no está al 100% aplicado. Tiene sus detalles, tiene su encanto esta figura. Y mira que bien se ve. Y obviamente pues toda la figura tiene un olor a resina, plástico nuevo. Es un olor afrodisíaco para uno como coleccionista. Y pues se le quitan y se le ponen de una manera muy fácil. Y mira bien elásticas estas piezas. Las agarras, las pones así, las puedes hacer. Y o sea y no hay problema de que pues vayas a llorar porque se te vayan a romper. Y si se te rompen, pues obviamente ahorita todavía hay muchas piezas de esas, pero no creo la verdad. Son figuras para juguete, para jugadores rudos. Eso fue lo que este tipo de juguetes era lo que nos llegó a nosotros de niños. A mí en lo personal, yo que nací en el 74, obviamente o te comprabas un juguete. Bueno, yéndonos con el precio de hoy, en los tiempos de antes, o te comprabas un juguete de este tipo en 5 mil pesos, por decir un precio. O te llevaban muchos de estos muy parecidos que te daban la misma utilidad. Y nosotros lo jugábamos a Tito y después nos íbamos a la calle. No éramos 100% de juguetes, éramos niños callejeros. Teníamos juegos de calle, juegos de banqueta, juegos de parque y juegos, este, juguetes en sí. Este, más que nada, pues es un juguete prece y está súper padre. Y pues miren, vamos a hablar ahora de las articulaciones. De entrada, la cabeza está montada en un conector que solamente hace este giro de 360 grados. Los brazos hacen giro de 360 grados. Los que son los codos tienen aquí este conector de clavo y aquí se conecta con esta pieza, lo cual hace que tenga este movimiento de bisagra de 90 grados. Aquí tiene una unión de clavo en la mano que hace que gire 360 grados. El otro brazo hace exactamente lo mismo, igual que en el cuello. Aquí tiene un conector, lo voy a adelantar tantito, que hace que gire 360 grados. Este muchachón, aquí en las piernas, en el comienzo de las piernas, tiene el mismo conector aquí de clavo hacia adentro, el cual le permite hacer así, hacia adelante. Todo esto hacia atrás, un poquito. En la rodilla podemos ver que tiene esta flexión. Aquí podemos ver aquí esta pintura que está muy padre. Y aquí podemos ver el color original del plástico, por lo cual sabemos que este es el color original. Y aquí viene siendo esto pintado de lila, plateado, lila y azul. Y pues aquí obviamente le hicieron un hueco en el cual cabe el dedo, obviamente, pues para aligerar un poquito el costo de la pieza. En sí es una figura que está súper, súper padre. Muy bonita, muy grande, muy grande. Y lo que vamos a hacer es de que le vamos a pegar su desarmada, para que vean cómo se desarma este muchachón. Para que vean más o menos hasta dónde se deja desarmar. Obviamente no le voy a dar en la torre a la figura, pero para que vean cómo está compuesto este muchachón por dentro. Y de ahí, pues ya vamos a hacer la comparación con una figura que obviamente es icónica de este figurón. Y empezamos con la desarmada. Y bueno muchachos, para desarmarlo, vamos a ver cómo está hecho esta figura por dentro, para que vean lo hermoso, lo divertido de este juego. Obviamente, miren, de entrada vamos a quitarle los brazos. Esta figura, lo único que le vi de detalles, es de que por el armado se le salen muy rápido los brazos. Obviamente, si ya se los pega, si te lo desarrollo, no hay problema. Pero igual, puedes acomodarle, en mi caso, como yo tengo muchas articulaciones, puedo quitarle ese y le puedo poner otra para que tenga más movimiento. En dado caso que tengas mucho cringe para lo que es este moverlo. Mira, el brazo está con este conector aquí, y ese es el macho, este viene siendo la hembra, y es el plástico negro, de tal manera que mira, así está esta súper figura. Se ve súper, súper padre. Mira nomás, qué mano, qué hermoso detalle. Sobre el negro todavía tiene una especie, tal vez le hicieron un wash. Y aquí mira, el amarillo, qué bonito. Y no se le despegue la pintura, ¿eh? Muy buen detalle, agarramos un brazo, agarramos el otro brazo, se lo quitamos, agarramos la cabeza y se la quitamos con mucho cuidado. Agarramos esta pieza de aquí, hasta ahí lo vamos a desarmar para que vean cómo está hecho este muchachón. Y mira, aquí tenemos el torso de esta figura, el cual se abre y podemos ver que es una pieza, es un bloque negro, plástico negro, el cual se pega aquí y de aquí. Se forma este macho de aquí, este lo conectas aquí y así está esta figura. Así se ve esta muchachón por dentro. Mira, qué padres detalles. Obviamente, si le das en la torre a esta figura, obviamente la tienes que calentar, que fue lo que yo hice primero, le pasé un ratito a la pistola de calor. Por eso está muy práctico de pegarlo. Se le despega esta parte de aquí, se le despega esta parte de lo que es de la rodilla, pero pues ya es por demás. Para que vean que aún así, esta pieza está súper pesada, la vamos a poner aquí y miren, este muchachón está súper padre. Aquí está hueco, aquí está hueco, no está tan pesado. Lo que sí es sólido vienen siendo los pines, que cuando los juntas ya se forma uno solo. Y pues mira, un pin aquí, un pin acá y otro pin acá. Se cuadran todos. Y pues la fuerza de la sujeción de esta figura no es el pegamento, sino es este brazo que lo pegas aquí, esta pieza, la cabeza y esta parte de aquí que la pegas. Y así es como se ve armado este muchachón. Y así es como se ve la pieza por dentro. Es una pieza que está súper padre. Y mira, la cabeza. Vamos a verla de aquí. Aquí tiene esos pistones de la cabeza. Y pues mira, qué padre. La verdad que sí, muy, muy buen detalle. A esta figura, por ejemplo, si aquí se le salen mucho los brazos, puedes darle alguna especie de forma especial o con la navaja a ver cómo le arreglas y todo. Pero pues así como está, vale mucho la pena. Mucho, mucho, mucho la pena y muy recomendada. Y qué bonito color. No está tan detallado, obviamente, como el original, porque esa figura grita que es un botlec per se. Y el botlec también tiene su detalle artesanal. Muy padre. Aquí está liso y aquí está un poquito arrugadito. Muy, muy, muy fregón. Y pues ahora sí, vamos a armarlo a este muchachón. Y ahora que ya tenemos la figura armada, vamos a ver que esta figura está súper padre. Y la figura que va a estar con este muchachón viene siendo este Wolverine. Para que vean la diferencia. Lo voy a poner de pie a este muchachón para que vean que a duras penas, apuradamente, dijera una camarada, apuradamente le pasa al lado del dedero que son las rodillas. Y mira, así se ve este muchachón. Este muchachón Wolverine. A que veas cómo se ve. Aquí cuélgate, viejo. Y mira. A que veas que está súper padre. Muy buen detalle para las poses. Obviamente, ocupa un mejor espacio para las poses. Pero mira, así se ve este muchachón a un lado de ese súper botlec. Botlec mexicano. Y en esta ocasión, el rey de la fiesta viene siendo este muchachón. Hermoso, sentinela, botlec mexicano. Bueno, bonito y barato. Les dije que les iba a gustar. De momento eso fue todo. Espero que te haya gustado mucho la revisión de este muchachón. La verdad es una figura que vale mucho la pena. Y está grandota, buena, bonita y barata. Hasta las tres veces están en esta figura. Muy padre. Sinceramente, es un súper detallazo. Y pues obviamente, a caballo regalaron. Se le ve el colmillo. Y pregunté, pues igual, como es camarada mío. ¿Cuánto salió esta figura? Y mira, esta figura salió aproximadamente en menos de 300 pesos. Menos de 300 pesos. La mitad de una Marvel Legend. Menos de la mitad. De hecho, es una figura que está muy padre. De hecho, te compras dos de estas y te sobra un cachito para tu cafecito. Y mira, y tienes este súper figurón. La verdad, vale mucho la pena. Y pues obviamente, los Botlegs son unas figuras que están, pues son unas figuras que son de batalla, sinceramente. Cuando no hay la manera, como padre, para darle ciertos y cuáles juguetes a los hijos. La verdad, uno agradece mucho este tipo de figuras. Muy, muy padres de batalla. Y cualquier detallito que tenga, se le perdona. Porque pues los niños llegan, agarran, hacen y deshacen. Y esta figura, la original, jamás, jamás tus oídos verán que se la vas a soltar a tu niño para que juegue con ella. O sea, obviamente no. Estas son todo terreno, 4x4. Vale mucho la pena. Y pues mira, está muy padre. Y si quieres seguir viendo más videos como estos, por favor, deja tus comentarios abajo. Suscríbete, comparte y da like. Y muchas gracias a todos los valientes por subirse a mi tren de coleccionismo. Cada vez que checo mi canal, veo que somos más y mejores. Desde aquí, desde Mazatlán, Sinaloa, les mando un abrazo. Un abrazo sanador a la distancia. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Hagan todo con amor porque ya saben que eso es lo que la vida les va a retornar a cambio. Les mando un abrazo muchachos y cuídense mucho. Y ánimo. Ánimo.